Nosotros trabajamos en el área de suelo de la experimental de San Feña y bueno, si bien la idea se nos ha ocurrido así, digamos un poco así, que son herramientas que nosotros utilizamos a diario prácticamente y por ahí la gente, los docentes o los alumnos que estudian los recursos naturales por ahí no lo conocen a todos, a todas las herramientas, entonces bueno, quisimos mostrar eso también nosotros, lo que nosotros utilizamos y es que es calidad, es información de calidad. Julieta, en este caso, bueno, el ambiente, usted viene trabajando hace tiempo, incluso en nuestra radio ha estado compartiendo espacios. Hoy que pueda realizarse en San Feña un congreso de esta naturaleza, ¿qué opinión le merece en todo caso? Y a mí me alegra mucho porque creo que el conocimiento es parte de lo que lo hace a uno libre como profesional y sobre todo a las personas les abre mucho la cabeza para poder observar lo que sucede, para poder actuar de manera diferente y cada charla, cada disertación trae conocimiento y trae también temas muy actuales y ejemplos de qué se está haciendo en otras partes del país con respecto, como veíamos recién, no solo a la responsabilidad social empresaria, las posibilidades de obtener datos para trabajar, la información, creo que es parte de aumentar el conocimiento disponible en la región y me parece muy importante que los alumnos de la universidad también puedan acceder a este tipo de eventos. Este tipo de charlas o este tipo de congresos en todo caso, ¿deberían ser solamente para técnicos o relacionados a la actividad o también la comunidad en general debería estar acá presente? No, no, me parece que es interesante para todos, si bien los científicos, los docentes, los alumnos hacen uso de la información, pero me parece que es una oportunidad para que todas las personas, el medio ambiente nos abarca a todos, todos somos responsables por el lugar donde estamos, digamos, cada uno desde su lugar de trabajo puede utilizar las herramientas que acá conocemos y nos enteramos de las charlas que estuvimos escuchando.